Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde les quiero mostrar tres maneras diferentes de usar compresión o mejor dicho controlar dinámicas de guitarras dentro de una mezcla de rock y metal. Vamos a ver compresión normal, compresión multibanda y limitación y para qué yo las uso o cómo las uso para obtener X resultado. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando en este video. Como están viendo acá, esta es mi guitarra limpia. Yo la voy a poner en solo para que escuchemos cómo suenan estas guitarras sin procesos y después les muestro con procesos cómo suenan para que hagamos la comparación y sobre todo la parte de compresión que es lo que nos importa en este video, no lo demás. Así que si quieren ver lo demás, lo pueden dejar en los comentarios. Pero vamos a escuchar. Estamos viendo que obviamente es una guitarra grabada directa a la interfaz. Si mal no me equivoco, él usó una Presonus Audio Box directo a su entrada de línea de instrumento y así está grabada. Pero si nosotros prendemos nuestros efectos, fíjense cómo suena. Suena un poquito más emocionante, ¿verdad? Pero bueno, aquí tiene una cantidad de procesos, pero hay algo aquí particular que es lo que le da ese crispy, también esa dinámica de sentir en la púa cuando pega la cuerda, que es lo que le da, digamos, esa claridad a una guitarra clean. Y eso lo hace la compresión. En este caso yo estoy usando una compresión que no mete color porque no quiero meter ningún tipo de distorsión, ningún carácter a esta guitarra porque quiero que sea súper clean. Pero estoy usando aquí una compresión que está de 2 a 1, pero fíjense que el release lo tengo súper rápido y el ataque lo tengo súper lento, como si estuviese comprimiendo redoblantes o piezas percusivas que tienen transients. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando es una guitarra clean, así arpegiada, estamos hablando de transients. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, y si expandimos esta onda, vamos a ver que tenemos bastantes transients. ¿Están viendo que hay bastantes transients, verdad? Aquí hay un transients gigantesco, este que está acá, ¿verdad? Y eso podemos peinarlo para que no se escuche tanto o amplificarlos, o mejor dicho, acentuarlos para que se escuche el golpe de la púa en la guitarra. Fíjense. Mejor dicho, en la cuerda de la guitarra. Voy a apagar el compresor, para que vean. Tenemos transients, sí, pero fíjense que se pierde un poquito como que toda la resonancia que tiene toda la guitarra de por sí, pero fíjense cuando arranca el boom inicial sin compresión. Ahora con compresión. Entonces, es una manera que yo uso bastante compresión en las guitarras limpias porque me gusta mucho ese sonido. Eso es muy característico, por ejemplo, de las guitarras limpias de James Hetfield. A mí me gustan mucho como son los cleans de James Hetfield en todos los discos de Metallica y sobre todo en vivo. Él tiene compresión en sus cleans de una manera muy, 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 a mí me parece muy musical y muy brutal. Se escucha muy brutal. Y eso es lo que a veces yo trato en los cleans. Obviamente no en todos los géneros que yo hago porque a veces no queda, pero siempre trato de aplicar ese tipo de compresión para tener ese transient de la guitarra clean arrancando y pegando como si fuese un reoblante, por ejemplo. Pero obviamente no es un reoblante, pero teniendo ese efecto. Eso es lo que me gusta en las guitarras clean. Ok, ahora vamos con nuestras guitarras rítmicas. En esta canción son bastante, digamos, cuerdas sueltas, no hay tanto palm muting, pero si hay una parte que tiene palm muting y que me interesa mostrarles que tenga palm muting para que ustedes vean lo que hago yo con la compresión. Ok, por ejemplo, esta parte. Ahí tiene bastante palm muting, ¿verdad? Entonces fíjense en mis tracks de las guitarras rítmicas como tal, los tracks como tal. No tengo nada, no tengo nada. Obviamente eso fue un reamping hecho con este señor y el mesabugi y una cantidad de cosas ahí que hice, pero él está yendo a un bus acá donde simplemente le estoy quitando bajo y estoy haciendo una cantidad de movimientos de ecualización. Pero aquí está algo importante, que obviamente es el truco más viejo del mundo gracias al señor Andy Snip, que se trata de reducir cierta porción o cierto número de bandas al mismo tiempo. No número de bandas, pero sí un rango de bandas al mismo tiempo cuando suenan los palm muting para que la guitarra no suene flaca todo el tiempo, ¿verdad? Nos evita de tener que hacer un high pass muy profundo y la guitarra tiene cuerpo, pero cuando pasa ese cuerpo o cuando está sobrepasada de ese cuerpo, entonces el compresor actúa y lo baja. Que, por ejemplo, es lo que pasa acá, fíjense. ¿Vieron el chara? ¿Vieron cómo baja? Si yo quito este señor, obviamente vamos a tener un... Posiblemente, no sé cómo se da el sistema en el que ustedes lo están escuchando, pero hay un... ¿Eso qué es lo que va a hacer? En toda nuestra mezcla, en nuestros compresores y todo lo que tenemos al final de nuestro mix boost y todo eso, eso va a impactarle ahí y va a quitarle protagonismo posiblemente al bajo o al bombo y no queremos eso, queremos que nuestra guitarra sea lo más plana posible. Que tenga su dinámica, que tenga su peso, pero que no pase, digamos, ese techo de... Eso es prácticamente el único control de dinámica que yo aplico en unas guitarras rítmicas. A menos que hayan cosas ya, problemas con el track o problemas de cómo se haya grabado la microfonía o lo que sea, ahí sí yo trato de hacer otras cosas. Pero normalmente en las guitarras rítmicas eso es lo único que hago. La parte que muchas personas me han preguntado, ¿qué es los solos? ¿Qué tratamiento le hago a los solos? Y yo de verdad que no hago nunca un video de los solos, es simplemente porque para mí no tiene ciencia el solo, es simplemente ponerlo a que suene donde tiene que ir y ya. Pero el truco de todo no está en la compresión, está en el control de la dinámica, pero con automatización. Obviamente es como comprimir, pero a mano. Pero primero vamos a hablar de los procesos de compresión en el solo. Por ejemplo, si vemos acá a mi solo, que es este señor que está acá. Están viendo de una vez aquí que tiene bastante automatización, ¿verdad? Están viendo que tiene bastante automatización. Esa es una automatización que yo hago a mano, ¿verdad? Mientras voy escuchando el solo y automatizo para que todo esté ahí, ¿verdad? Y después que hago todo eso es que se puede decir que uso compresión. En este caso, para los solos no tengo ningún tipo de control de dinámica automático excepto por la limitación. Fíjense que el Nama va a bajar, va a reducir en ciertas notas. Y a veces no son las notas que suenan más duro. Fíjense que la más aguda no hizo nada, pero en las anteriores sí, porque tiene como talpa, eso crea mucho low end. En la pegada de la púa, en las cuerdas crea mucho. Y eso es lo que está el limitador bajando. Prácticamente ese es mi único control de dinámica excepto la automatización. Y por eso es que ustedes pueden escuchar que, ajá, estoy limitando, pero igualito el solo se siente como lineal. Y es por toda esta automatización que está haciendo aquí que yo lo hago a mano. Lo hago a mano, sí. Por ahí seguro me van a decir, pero Fede, ¿qué puedo usar para no tener que hacer la mano? No sean flojos. Háganlo. Háganla a mano. Automatizar tiene que ser a mano si ustedes quieren que su canción tenga vida. Tenga vida. Si no, bueno, van a sonar robots. Y lo mismo aplico para la armonía que está acá, que, bueno, es una armonía que... Eso es todo lo que hago en mis solos. Entonces, es una manera de que yo siento que también es parte de la compresión, ¿no? Porque la compresión realmente es agarrar el control de la dinámica de un audio. Y yo lo estoy haciendo teniendo el control absoluto yo sin tener que depender de un plugin en el caso de los solos. También me pasa lo mismo con las voces, pero estamos hablando de guitarras, ¿ok? Entonces, después, si se fijan, todas esas guitarras van para un bus, que es este señor que está acá. Y aquí yo lo que tengo, reducción dinámica de este rango de frecuencias. Y más nada, eso es todo lo que tengo yo a nivel de guitarras, a nivel de compresión, a nivel de limitación. Fíjense que es algo muy sencillo. Pero posiblemente algunas de estas cosas los ayude a ustedes a aclarar un poquito en la mente sobre si realmente hay que comprimir o no hay que comprimir. Realmente siempre todo depende, ¿no? Depende del ritmo, depende del riff, depende de cómo toque el guitarrista, depende de cómo esté grabada la fuente. Necesitamos un poquito de compresión o más compresión o no compresión en lo absoluto. Por ejemplo, en este caso, en las rítmicas a mí no me hizo falta compresión. El guitarrista es muy constante en su rítmica y un solo guitarrista fue el que grabó todas las rítmicas. Entonces no me hizo falta meterle tantas cosas. En los solos es normal, es normal que tengamos que hacer eso, automatizar, limitar y todo eso, porque sí es súper, súper dinámica la pegada en los solos, porque es igual que el bajo, es cuerda por cuerda. ¿Verdad? Y así está distorsionado, igualito hay cuerdas que son más graves, notas que son más altas. Entonces la respuesta a frecuencia cambia muchísimo y eso cambia la dinámica. Y en las guitarras clean, créanme que eso es demasiado abierto. No hay una manera, bueno, en realidad no hay una manera para hacer nada nunca. Hay reglas, sí hay reglas, pero esas reglas son las que nos enseñan a nosotros a hacer lo que nos dé la gana. Y entonces es donde uno dice, todo depende. A veces hay que romper las reglas, pero para romper las reglas tenemos que conocerlas también. Entonces todo se resume en lo que escuchemos con nuestros oídos, lo que nos gusta y lo que nos gusta. Si nos gusta como está, lo dejamos así. Si no nos gusta, lo cambiamos. Si nos sigue desagradando, seguimos metiendo mano. Bueno, pero traten de no quedarse muy pegados escuchando guitarras, buscando una compresión perfecta o una colección perfecta o lo que sea. Porque créanme que escuchar una guitarra sola por más de cinco minutos ya fatiga el oído y empezamos a escuchar diferente. Así que eso tiene que ser rápido. Si vemos que hay algo que sobresale, boom, lo limitamos. O hacemos una compresión dinámica. ¿Suena bien? Ok, ya se escucha planito. Lo dejamos así. Está muy, digamos, todo loco la dinámica en un solo, unos leads. Bueno, vamos a automatizar a mano. Escribimos a mano con el mouse mientras sonamos subiendo y bajando. O lo hacemos, no sé, bit por bit o lo que sea. Y vamos bajando y subiendo hasta que sintamos que todo está un poquito más homogéneo. Y después aplicamos una compresión o la limitación. Lo que ustedes quieran. Así que bueno, espero haberlos ayudado con este video. Si te gustó este video, mejor no me gusta arriba. Si no te gusta, no me gusta abajo. Aquí te dejo mis redes sociales. Aunque estoy muy activo ahorita en Twitter. Las demás no me importan. Pero igualito, si quieren comprarte algo por las otras también, me pueden seguir por allá también. Y les recuerdo a todos que tengo un servidor de Discord que para unirse tienen que suscribirse a mi Patreon. Al Tire VIP. Que es el súper más caro. Es carísimo. No se puede pagar. No, mentira. Pero vas a tener acceso a mi servidor de Discord. Revisiones de mezcla. Masterclases de mezcla. O de producción musical. Junto con la descarga de muchas cosas que están en mi Patreon. Así que bueno. Si decides, echarle un ojo acá. Te dejo el botoncito para que veas qué es lo que tengo por allá. Acá arriba tienes el botoncito para que te suscribas a mi canal y me sigas ayudando a crecer en esta plataforma. Y del otro lado tienes dos videos que te puedan interesar, ¿ok? Así que bueno. Espero que les hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.